Pero bueno, vamos a seguir. A ver, ahorita los tengo a todos aquí, a todos los puedo ver. Quiero preguntarles, a ver, vamos a hablar sobre los dulces. Vamos a hablar sobre los dulces. Vamos a hablar sobre los dulces, ¿ok? A ver, me va a levantar. Vamos a poner tres opciones. Los chocolates, ¿ya? Los caramelos, ¿está bien? A ver, chocolates, caramelos, a ver, a ver, a ver, a ver. Y las galletas, ¿está bien? Chocolates, caramelos y galletas. Los dulces, ¿bien? Entonces quiero que me levante la mano. El que levanta para uno ya no levanta para las siguientes alternativas. Tú tienes que decidir qué es lo que más te gustan, los chocolates, los caramelos o las galletas. Si tú levantas la mano para caramelos, ya no puedes levantar para las galletas. ¿Está bien? Entonces, a ver, dice, a ver, te pregunto, ¿a quién le gustan los chocolates? Levante la mano, a ver. A ver, chocolates, en la primera línea está Micaela, en la segunda luna con Estefano, en la cuarta línea está Felipe con Gabrielita y con Anael. En la quinta línea no hay nadie que... Ah, a Dayla le gustan también los chocolates. Muy bien. Ahora bajen la mano. El que ya no levantó ya no puede, ¿ya? A ver. Muy bien. A ver, voy a contar. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete niños que le gustan. Los chocolates. Ahora levante la mano los niños que le gustan los caramelos, que prefieren los caramelos antes que los chocolates. A ver. ¿Nadie le gusta los caramelos? Ajá. Ahí está Leonardo, ¿no? Leonardo, ¿te levantaste la mano? Leonardo, ¿levantaste? Sí, disculpe, me puedo ir al baño. Ok. Josué, tú creo que ya alzaste la mano con chocolates. Sí, disculpe, me puedo ir al baño. ¿Daira, me preguntas? ¿Daira? ¿Puedo ir al baño? Sí, por supuesto, Daira. No necesitas pedir permiso. Anda, nada más, hija. Solo si te llamo, tú ya me dices luego, ¿no? Sí. Bueno. Preguntaré, ¿qué fue el aire? Alguien me dirá. Bien. Entonces, ¿a algunos les gustan los chocolates? ¿A los caramelos a quién les gustaba? ¿Los que ya levantaron por chocolates no pueden volver a levantar? Ajá. ¿Caramelos nadie? Felipe, tú ya levantaste por chocolates, Felipe. Ya no puedes volver a levantar. A ver. ¿Nadie? Caramelos, dice Felipe. Pero Felipe, ¿ya levantaste? Me parece para chocolates. Él dice que le gustan los caramelos. ¿Y a quién le gustan las galletas? ¿A quién le gustan las galletas? Arad, va uno. Ian, otro, las galletas. Ajá. Muy bien. Galletas van dos. Josué, Josué, tú te levantaste las tres alternativas. Solo tienes que levantar en una. Josué, tienes que decidirte. A ver, dime, Josué. Gracias, Ian, Arad. Josué, ¿cuál te gusta más? ¿Los chocolates, los caramelos o las galletas? Para ponerte aquí. Chocolate o caramelo o galleta. Tienes que decidirte por uno. Si te doy elegir caramelos y chocolate y te digo tienes que coger uno, ¿cuál cogerías? Entonces, chocolate. No, chocolate. Ajá. Entonces aquí más o menos he sacado la cuenta, aunque algunos han levantado dos veces, ¿ah? La mano. Yo sé que ustedes quisieran todo el caramelo, el chocolate y la galleta, pero ahorita estamos haciendo como un encuesto. Una encuesta es un proceso, ¿no? En el que yo estoy recogiendo una información. Yo ahorita estoy recogiendo información de ustedes. Estoy sacando a los chicos. ¿Qué les gusta más? ¿Los caramelos, los chocolates o las galletas? Yo estoy recogiendo información de ustedes. Ustedes. Ustedes me están dando una información. De acuerdo a como han levantado la mano, ¿qué dulce les gusta más? ¿Bien? Entonces aquí, el dulce ganador, adivinen cuál es. ¿Saben cuál es el dulce ganador? El chocolate. Ocho niños votaron por el chocolate. Dos por caramelo y dos por galletas. Quiere decir que a la mayoría de ustedes les gusta el chocolate. ¿Bien? Entonces, esto que estoy haciendo, como les decía, es recoger información haciéndoles preguntas. ¿Bien? Por ejemplo, si yo les pregunto, ajá, si yo les pregunto, ¿cuál es su curso favorito? Y le pongo tres alternativas. Les pongo física, música o arte. No les voy a poner un curso mío para no, no, que no lleguen a mi sensibilidad. Es decir, capaz no eligió matemática ni comunicación. Ni ciencia ni personal. Entonces yo me voy a poner a llorar aquí. Y voy a decir, nadie escogió algún curso mío. Entonces, no voy a meter ninguno de mis cursos. A ver, entonces vamos a meter el curso de, a ver, arte, de física y de música. A ver, levanten la mano. El que vota por uno ya no vota por el otro, ¿ah? Levante la mano el que le gusta la física. El que le gusta más. Te pueden gustar todos, pero hay uno que te gusta más. ¿Física, arte o música? Ahorita estamos con física. Levante la mano, que le gusta física. Ajá. Ian, luna. Acá en física va I1, Ian, luna. Nadie más. Nadie más, ¿no? Muy bien, va dos, ¿ah? Van dos. Ah, ya, Josué. Ya, tienen que decidirse, ¿ah? Ya, van tres. Nadie más. Ahí cerramos. Ah, queda arte y música. Levante la mano el que le gusta el arte. El arte. Pintar, doblar, hacer origamis. ¿A quién le gusta el arte? Que le fue el internet. Tienes razón, un poquito. Lami, te has silenciado. Lami siempre dijo que... Lami siempre dijo que... Lami siempre dijo que... es tan malo, ¿no? Bueno, a veces. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? A la próxima clase vamos a enterar. Ahora nos tenemos que... Amigos, hay que esperar porque ya la Miss ya ingresó. Ya regresé, me fui. Ahora para volver. Bien, te huele internet. Tengo algunos problemas nuevamente aquí para... Me soñaba. Bien, ahora sí. Estábamos hablando, a ver, escuchamos. Estábamos hablando de los cursos favoritos. Pusimos física, tres niños votaron por física. ¿A quién le gusta el arte? Pintar, doblar, con las masitas, crean cosas. A ver, arte, uno va Esteban, Micaela, dos, Felipe, tres, Daira, cuatro, Etiel, cinco, Gabriela, seis, Estefano, siete, Eliana, ocho, Antonella, nueve, y Berenice, diez. Ajá, arte, van diez niños. Y música. A ver, levante, ¿a quién le gusta la música? A ver, ¿hay alguien que le guste la música más que los otros cursos? ¿A nadie le gusta la música? Si el profesor estuviera aquí, estaría triste el profesor de música. Ay, bueno, pero a todos nos gustan muchas cosas. Hay niños que les gustan las tres cosas, pero, los tres cursos, pero hay uno que nos gusta más, ¿cierto? Y alguien está levantando la mano por música. Anael y Etiel, pero Etiel ya votó. Etiel votó por arte, me parece, ya no puedes volver a votar. Anael, Anael está votando por música. Muy bien. Entonces, gracias Anael, ya el profesor no se va a poner muy triste. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahorita acabo de, como les digo, recoger información de lo que a ustedes les gusta en cuanto a los cursos que llevan en el colegio. Bien. Entonces, ahora yo acabo de encontrar algo muy, muy, muy bonito por un lado y muy triste por otro lado. ¿Por qué? Porque dice que a la gran mayoría de niños les gusta arte. Qué alegría para el profesor de arte, ¿no? Bueno, ahorita no están llevando arte, pero cuando llevan en el colegio, uy, el profesor se sentiría muy contento. Ay, a los chicos les gusta mi clase. Física, han votado tres niños por física, que les gusta hacer el deporte, correr, saltar, ¿cierto? Muy bien. Y por música uno. El profesor se sentiría un poquito triste, pero, bueno, yo sé que les gusta a todos ustedes, pero siempre hay un curso más que nos gusta, ¿no? Que nos gusta más, que es el que esperamos toda la semana para, para, para hacerlo, ¿no? Que llegue ese día para hacer. Y eso que es física, a pesar que hoy día han votado uno nada más por física, eh, perdón, por música, yo sé que ustedes se sienten contentos cuando tienen su clase de música, ¿bien? Pero siempre hay una preferencia, algo que me gusta más, ¿bien? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar esta información para que esté ordenada, yo la puedo colocar en una tablita. Entonces, yo mañana, no más tarde la revista y digo, uy, mira, a los chicos más les gusta el arte, les gusta más el arte que física y que música. Y hay pocos niños que les gusta música y solo tres les gusta física y me pongo a analizar esa información que ustedes me han dado. ¿Bien? Entonces, yo la coloco, esa información, en una tabla y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Unas tablas simples para poder colocar información ahí y que yo pueda leerla y comprenderla fácilmente. ¿Está bien? Entonces, yo voy a ir, voy a compartirles la pantalla en PPT. ¿Bien? A ver, muy bien. Entonces, quiero que mires aquí. Acabo de colocar allí una tablita. Esa es una tablita. A ver, la primera dice, pues, tablas de frecuencia simple. Ahora nos vamos a la segunda. Esta es una tablita. Voy a cerrar aquí, no los voy a poder ver, solamente los voy a escuchar, pero quiero que estén bien atentos porque me van a ayudar. ¿Bien? Todos mirando, no es hora de jugar. Acá dice, acá arriba dice, encuesta a niños de segundo grado sobre postres preferidos. ¿Bien? Entonces, una encuesta es lo que yo acabo de hacer con ustedes. Yo les acabo de preguntar o encuestar en cuanto, pues, a los cursos o a los dulces que les gustan. Esta encuesta yo la hice a niños de segundo grado. sobre los postres preferidos. Estefano, ¿me escuchas? Sí, mis, te escucho. Excelente. De rato, Marta, como ahorita no los veo, como ahorita no los veo, voy a, necesito preguntarles, no vaya a ser que se me vaya el internet. ¿Bien? Entonces, gracias, Estefano. Miren, miren este cuadro. Te escuchamos. Te aviso cuando se escuche intracortado. Ya, ok. Entonces, mira, esta encuesta, esta encuesta es a niños de segundo grado que hice el año pasado. No les pregunté sobre sus dulces, es lo que hablé hace un rato con ustedes, ni por los cursos. Les pregunté sobre su postre preferido. Mira, y puse tres postres peruanos, ¿no? Que nosotros los peruanos nos encantan. Por ejemplo, el arroz con leche. Puse también el postre la mazamorra morada. Puse también el postre gelatina. ¿Está bien? Ahora, hay otros postres también. Hay muchos postres, ¿bien? Muchos postres. Hay el flan, este, hay, este, los churros también pueden ser un postre, son dulces, ¿no? Peruanos también, bueno, hay en otros países también los churros. Pero acá tenemos nuestro estilo de hacer los churros. Bien, y hay muchos postres más. En este caso solamente puse tres, arroz con leche más amorra y gelatina. Y quiero que veas aquí los resultados que salieron. Quiero que veas aquí. Vas a contar conmigo. Por ejemplo, ahorita yo voy a hablar solo del arroz con leche. Mira, estoy en esta fila. Voy a hablar solo del arroz con leche. Y mira, ¿a cuántos niños les gustaron el arroz, les gusta el arroz con leche? Voy a contar estos palitos que están aquí, que se llaman palotes también. Entonces, yo cuento a un niño le gustó el arroz con leche, dos niños, tres niños, cuatro niños le gustó el arroz con leche. Me dijeron que les gusta más el arroz con leche. Bien, entonces, como hubo el conteo, contamos con palitos o con estos palotes que se les llama también en las tablas. Bien, hay cuatro palitos, por lo tanto, yo pongo el número cuatro aquí en el total. ¿Está bien? Ahora, también pregunté, ¿no? Algunos me dijeron que les gustaba el arroz con leche, otros me dijeron la mazamorra morada. Bien, entonces, mira, vamos a contar cuántos palitos hay para ver cuántos niños prefirieron la mazamorra morada. Entonces, yo cuento, ¿no? Los palitos. Tengo un palito, tengo dos palitos, tengo tres y cuatro. Cuando yo tengo un palito así, colocado, así, de esta manera, diagonal, atravesando estos cuatro palitos, quiere decir que este es el número cinco. Bien, tengo cuatro palitos parados y uno echado, son cinco palitos. Bien, eso quiere decir que yo acá coloco el número cinco, porque hay cinco palitos, coloco el número cinco. Quiere decir que a cinco niños les encanta la mazamorra morada. Luego, luego, otros niños me dijeron, no, a mí no me gusta el arroz con leche, tampoco la mazamorra, a mí me gusta la gelatina, gelatina de fresa, de naranja, de limón, de piña. Bien, ¿y cuántos niños fueron los que dijeron que les gustaba más la gelatina? Fueron tres niños, por eso que hay tres palitos, uno, dos, tres palitos, por lo tanto, tres niños les gustaba. Bien, les gustaba la gelatina. Entonces, vuelvo acá y reviso, arroz con leche, le gusta cuatro niños, la mazamorra, le gusta cinco niños, y a la gelatina le gusta a tres niños. Bien, esa información yo la hice preguntándoles, ¿no? Así como les he preguntado ahorita a ustedes. He hecho una encuesta para saber cuál es el postre favorito de los chicos de segundo grado del año pasado. Entonces, estos han sido los resultados. Y esta tablita de aquí, esta es una tablita de frecuencia, simple, esta tablita me ayuda, pues, a recopilar y ordenar la información que los niños me han dado, de acuerdo a sus respuestas, y me ayuda a ordenarla, para yo comprenderla. Entonces, yo le quiero preguntar, Gabriela, a ver, Gabrielita, Gabrielita, quiero que veas este cuadro y me respondas la pregunta siguiente. Gabrielita, ¿cuántos postres, sobre cuántos postres le pregunté a los niños de segundo grado el año pasado? ¿Cuántos postres hay allí? Tres. Tres. ¿Cuáles son, Gabrielita? Tres. Tres postres, tres. Gabriela, estoy con Gabriela, Gabrielita, muy bien, son tres postres. Gabrielita, ¿cuáles son? Tres. Arroz con leche, uno. Arroz con leche. La masa morra, la masa mora, morada, y la gela, y tina. Tina, muy bien, gracias, Gabrielita. Ahora me ayuda, Felipe, 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 dígame. Mis, buenos días, soy mamá de Tiel. Este, mis, disculpe, Tiel se va a retirar porque está con una crisis asmática. Uy, ya señito, ay, ojalá que se hable. Ya, gracias. Ya señito, no se preocupe. Bien, luego conversamos. Bien, Felipe, Felipe, estamos contigo. Felipe, ahora quiero que solamente veas aquí. ¿A cuántos niños les gustó el arroz con leche, Felipe? Mira, estoy en la primera fila, el arroz con leche es el primero. ¿A cuántos niños les gustó el arroz con leche? Felipe, uy, Felipe está entrando recién, entonces me ayuda. Estefano, 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 a ver, ¿a cuántos niños les gustó el arroz con leche? Es la primera alternativa. ¿A cuántos niños? Cuatro, niños. Cuatro, excelente, muy bien. Ahora me ayuda Eliana. Eliana, ¿a cuántos niños les gustó esta segunda alternativa? La mazamorra morada. ¿A cuántos niños? Cinco. ¿Estoy con Eliana? Cinco. Cinco, Eliana, excelente. Y quiero que me ayude Antonella. Antonella, ¿a cuántos niños les gustó la gelatina más que el arroz con leche y la mazamorra morada? ¿Cuántos niños dice acá? En la última alternativa, gelatina. ¡Tres! Excelente, tres. Y si decimos y buscamos un ganador ahí, ¿qué postre ganó? ¿Cuál es el postre favorito de los niños de segundo grado? ¿Cuál es el postre favorito de segundo grado? Arroz con leche, la mazamorra morada, o la gelatina. La mazamorra morada. ¡Ajá! La mazamorra morada, porque la mazamorra morada obtuvo más puntaje, más niños votaron por la mazamorra morada. ¿Y cuál? A ver, ahora me responde Yusef. Yusef, ¿cuál es el postre que menos le agradó a los niños? ¿Cuál es el que tiene menos puntaje? El número menor, ¿cuál es? Yusef, ¿estás allí? Yusef, creo que no es... ¡Sí! Ok, Yusef. Muy bien. La mazamorra morada ganó porque tiene más puntaje, tiene un número mayor, el número cinco. ¿Cuál, cuál es el postre que tuvo el menor puntaje, el número más chiquito? ¿Cuál es el postre? ¡Gelatina! La gelatina, porque la gelatina solo tuvo tres niños que votaron por ella. ¿Bien? Por lo tanto, el postre favorito es la mazamorra morada y la gelatina es el postre que menos les gusta a los chicos de segundo grado. ¿Bien? Ahora, mira, quiero, me voy a ir aquí. Ahora, esta es otra encuesta a niños sobre sus deportes, ya no sobre sus postres favoritos. Y aquí he colocado, mira, esta es una encuesta a niños sobre su deporte favorito. Está el primer deporte, la natación. Me he escuchado entrecortado. Ok. Espero que se explique. Bien, a ver, vamos a seguir, ¿ya? A ver, solo Estefano me va a decir en esta oportunidad, a ver si me escucha entrecortado. ¿Bien? A ver, entonces, la natación, a algunos les gusta la natación, a otros les gusta el vole, el vole, a otros les gusta el fútbol, y a otros les gusta la gimnasia. Entonces, algunos votaron por uno de estos deportes. ¿Bien? En este caso estamos poniendo solo cuatro deportes, hay muchísimos deportes más. ¿Bien? Entonces, ahora me va a ayudar aquí a mirar este cuadro, donde hemos puesto en orden todas las respuestas de los niños, me va a ayudar. A ver, no, Luna. 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 A ver, Luna, ¿qué deportes he colocado en esta tabla? ¿Sobre qué deportes voy a preguntar o he preguntado? ¿Qué deportes son los que acabo de mencionar? ¿Luna? ¿No está Luna? Sí. Luna, contéstame, por favor, porque si no siento que estoy solita aquí. Luna, ¿qué deportes acabo de mencionar, Luna? El que es en el agua, ¿cómo se llama ese deporte? Natación. Natación. Ajá, el que se juega con una pelota y una red ahí. ¿Cómo se llama? El que juega, eh, ¿cómo se llama el segundo deporte? Natación. El siguiente era, voley. El siguiente era, ¿recuerdas? Voley. Ya, y el siguiente, Luna, ¿recuerdas? Sí. fútbol. Y el siguiente, gimnasia. ¿Bien? Ok. Tienen que estar atentos porque voy a preguntar así de un momento a otro, ¿ah? Bien. Quiero ver si están atentos, ¿ah? A la pregunta. Gracias, Luna. Ahora me ayuda Esteban. Esteban, quiero que me digas aquí. Entonces, volvemos a recordarles, vamos a hablar de los deportes favoritos de los niños, natación, voley, fútbol y gimnasia. Vamos al primero. Vamos al primero. Esteban, la pregunta es, ¿cuántos niños votaron por natación? ¿A cuántos niños les gusta la natación? Estoy acá arriba. ¿Cuatro? Cuatro, excelente. ¿Y cuántos niños votaron por voley? Estoy en el segundo. Seis. Seis. Muy bien. Recuerda que cuando tenemos cuatro y una rayita en diagonal es cinco, más uno, uno más seis. Excelente. Muy bien. Acá hay uno. Ok. Gracias. Ahora me ayuda Berenice. Berenice. Gracias Esteban. Muy bien lo hiciste. Berenice, ¿cuántos niños votaron por fútbol? Cinco. Cinco. Excelente. Muy bien. ¿Y por gimnasia cuántos niños votaron? Cuatro. Cuatro. Excelente. Muy bien. Gracias. Ian, la pregunta es, ¿cuál fue el deporte favorito de los niños? A ver, revisa. Natación, voley, fútbol o gimnasia. Voley. Lo vas a saber de acuerdo a los números, ¿no? Muy bien. Voley. Voley. Muy bien, Ian. Ian, ¿y cuál fue el deporte que menos les gustó? ¿Cuál es el número más chiquito ahí? ¿Cuántos niños votaron? A ver. Gimnasia y natación. Ajá, excelente. Hubo un empate ahí, ¿no? Hay niños que votaron por natación y gimnasia, obtuvieron solo cuatro puntos. Quiere decir que estos deportes no son tan favoritos para ellos. Muy bien, gracias Ian. A ver, me ayuda Leonardo. Leonardo, ¿qué deporte obtuvo cinco puntos, Leonardo? ¿Qué deporte obtuvo cinco puntos? Fútbol. ¿A la acción, voley, fútbol o gimnasia? Fútbol. ¿Quién? Fútbol. Fútbol, excelente Leonardo. Leonardo, ¿y qué deporte obtuvo seis puntos? El gol. ¿Cuál? Vole. Muy bien. El que obtuvo seis puntos fue el vole, y aquí está la información. ¿Bien? Entonces, ahora quiero que me diga, a ver, ¿Sofía está por allí? ¿Sofía? No está. Entonces Daniel, ¿Daniel está por allí? Sí, Liz. Ok, Sofía entonces, Sofía estás ahí. Ok, Sofía, acá hay una pregunta un poquito difícil, porque no la he hecho en el otro cuadro. Si a mí me preguntan, yo ya sé, acá está toda la información, ya sé que en natación votaron cuatro niños, voley seis niños, fútbol cinco niños, gimnasia cuatro niños. Si yo te pregunto, Sofía, ¿a cuántos niños se le hizo esta encuesta, se le hizo estas preguntas? ¿Sabrías decirme a cuántos niños se le hizo estas preguntas? ¿Puedes decirme? No es. Tienes que sumar todos los de ahí. Porque acá dice encuesta a niños, pero no dice cuántos niños. ¿Cómo yo podría saber a cuántos niños se le hizo esta encuesta, estas preguntas? ¿Sabes, Sofía? ¿Te ayudo ya? ¿Ok, Sofía? Bien, yo la manera en que yo puedo saber a cuántos niños se le ha preguntado es sumando todos estos numeritos que están aquí. Porque si me dicen que en natación hubieron cuatro niños que votaron por natación, voy cuatro niños. Por voley votaron seis niños. Ajá. Cuatro más seis son, o seis más cuatro son, diez. ¿Bien? Hasta ahí voy diez niños. Luego votaron por el fútbol cinco niños más. Ajá. Y va diez. Diez más cinco va quince. Ajá. Y falta sumar los niños que votaron por la gimnasia, que son cuatro más. Entonces iba quince más cuatro va diecinueve. Bien, la manera de saber cuántos niños fueron encuestados o preguntados es sumar estos números de aquí. El total de estos números de aquí es la cantidad de niños a los cuales se le preguntó. ¿Bien? Ahora sí, vamos contigo al libro de actividades. Nos queda un minuto, pero vamos a avanzar. ¿Bien? Estoy ahí. Ahora sí agarras tu libro en la página cuarenta y seis. Coges tu lápiz también. ¿Bien? Aquí. Dice, registro de datos y conteo. ¿Bien? Dice, cuenta y registra. Paula formó una figura con chinches de colores. Mira, acá está. Ha formado una flor con chinches de colores. ¿Qué color de chinche utilizo más? Dice, por cada chinche hacemos un palote. Acá están. Los palotes son estos palitos que están aquí. ¿Bien? ¿Está bien? Fíjate cómo se hace cuando son cinco. Acá están, ¿no? Cuando son cinco colocas un palito parado, otro palito parado, tres palitos parados, cuatro palitos parados, y el quinto palito lo vas a cruzar por todos los palitos parados de esta manera diagonal. Y cuando tú ves esta imagen ya sabes que ahí van cinco. Ya ni siquiera contar. Ahí ya van cinco. ¿Bien? Cuatro palitos parados más. Uno echado, ¿no? Entonces van cinco. Bien. Dice, registramos los datos. A ver, me ayuda, a ver, a ver, a ver. Daniel, ¿Daniel estás allí? Daniel. Entonces me ayuda Micaela. ¿Micaela estás? Sí. Micaela, mira, contamos cuántos chinches rojos ha usado para hacer esta flor. ¿Cuántos chinches rojos hay, Micaela? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por eso que ha escrito cuatro palitos parados y uno echado, que es el número cinco. Y ha colocado aquí. ¿Y cuántos amarillos hay aquí en la flor? Cuenta. A ver, Micaela. Dos. Dos. Por eso que hay dos palitos parados o dos palotes. Bien. Y ha escrito el número dos. ¿Y verdes, Micaela? ¿Y verdes? Cuatro, cinco, seis. Muy bien. Seis. Chinches verdes. ¿Y azules, Micaela? Tres. Muy bien. Tres. Excelente. Entonces, Micaela, si yo te pregunto, ¿chinches de qué colores usó más la niña para hacer esa flor? Usó el seis. El seis. ¿Y qué color es? ¿Qué color es? Verde. Verde. O sea, que usó más chinches verdes, ¿cierto? Estamos por que se corte ya, ahorita se va a cortar, luego viene, estamos listos para continuar la siguiente hora, bien, y vamos a trabajar listos con tu lápiz, tu borrador, bien, para completar ya este cuadro de aquí, bien. Si quieres, puedes ir avanzando. Tienes que observar esta bolsita, y de acuerdo a esta bolsita, vamos a trabajar ahorita, bien. Entonces, ya regresamos, está por cortarse, bien. Entonces, ok, muy bien. Ya regresamos, entonces chicos, se nos está por cortar, voy a, voy a, voy a dejar de compartir la pantalla, bien, pero tú listo y preparado, al regreso, bien, ajá, muy bien.